¡Suscríbete al canal! 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 Estaba esperando el stun, boludo. Una de azúcar, eh. Tracer. Es hermoso matar con el dash. Es hermoso, boludo. Agüevo está atrás, ¿no? No sé dónde está, boludo. No, pero tienen tracers. No, me estuñó en el aire, hijo de remita. Tienen una tracer de ellos atrás nuestro, eh. No, me choleó la vida. ¡Noooo! Como me choleó la vida. No, 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 no. Sí, sí, Rocky. Despeca de la zona. No me acabo de decir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, se la devolí, no le dio. Toma, puto. Me voy a ayudar a presionar otra vez. Me llevé dos. Siete de uno, voy. No, 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 no. Golpeé el techo. Me pasé lo mismo antes, boludo. La plata quedó más atrás de donde empezó. Uy, salió. ¿Qué pasó al pluto, boludo? La pinche mal. Sí. Me atordió. Sí, boludo, me rompe todo. No. Ay, que duele un tiro al Genshi ellos. Se fue. Bien, empezamos a poner tanques. Mira vos, el Hanson mata a los dos más rápido de los pibes. ¿Tienes una triple? No. ¡Mora, mora! ¡Ole, ole! Se está echando a buscar a vos ahora la triple. ¡No, shit! ¡Ah, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Manta! ¡Para! ¡Saltará! ¡Atrás Trigger! ¿Dónde está el Zoldier? ¡Ah, se murió! ¿Para qué? ¿La paniqueo así? ¡Jajaja! ¿Quién quedó ahí adentro? ¡Morí no! ¡Ah! ¡Manqué! ¡Manqué! Presioné demasiado para tirar el super desde atrás. Y me agarro la fara, me olvidé completamente de la fara. ¡No! ¡Me estuñó en el aire la concha de tu madre! ¡Ah, boludo! Me pasó de prender el super y no hice ruido, boludo. ¡Qué desgracia! No es que yo me curié, boludo. ¡Volví, mola, molví! ¿Qué quedás todo solo? No puedo, boludo, boludo. ¿Qué podemos? Me salvaste, Cam. Quiero que no sepas. Por eso te dije a ver si podías, boludo. En reja no tiene más super, ¿eh? En reja no tiene más super, ¿eh? ¡Uh, guarda! ¡Uy, se la comió! ¡Está adentro! ¡Ah, puto! ¡Oh, el gordo, el gordo! ¡Uh, el gato! ¡Uy, se la comió! Toma. ¡Uy, se la comió! ¡Uy, se la comió! ¡Uy, se la comió! Aunque no te... ¡Ojo que va a tirar a super el faray! No tengo deflet, ¿eh? ¡Uy, se la comió! ¡Uy, no! ¿Cómo me pegó, boludo? Me quedé tragado contra la pared. Me quedé tragado contra la pared. No, ¿qué pasó? ¿Por qué la están tomando? Porque no hay nadie en el punto. No, me molesté. Yo solo estaba en el tiempo. No, 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 no. ¡Uy, ganchi! Confío en vos. ¡Uy, justicia! ¡Rain from above! ¡Ah! ¡Atabu! ¡Estoy en fuego! ¡Estoy en fuego! ¡La justicia! ¡No os muero! Ah hizo el recoil, se cayó boludo, se cayó sin recoil. ¿Qué tal hago si me dio el elimination? 24-2. Calate ese, KD. 24-4. 24-4, malo, aquí por dentro. ¡Vamos! Debe ser cuando los bajaste ahí y te pim pim pim. ¿Esta? ¿Encima me da? Eh, igual la maté yo boludo. Sí, hice dos así. Estaba fallando con esto ahí. Mira el robusti boludo. Epic. Ah, gracias, loves. Ah, yo saqué plata y muero también. Sí. 24. Entonces el chabón este, si quiso hacer pro con Genshi boludo. No hizo nada. No. La fara esa le deflecté la super, fue genial. Los pibes, los pibes me habían estado viendo porque... A pesar de que ahí no maté ninguno y fueron todos así. Eran todos a los rápidos. Encajé todos. Un tiro a todos los rápidos que pasaban. Por eso te dije.